hola vamos a ver cómo descargar el fondo de windows 11 vamos a ir a este enlace que dejaré en la descripción del vídeo fácil aquí tenemos la versión normal con una resolución estándar digamos más abajo tenemos en 4k y más apropiadas para dispositivos concretos simplemente es pulsar en download luego ya depende de cómo ustedes tengan configurado el sistema en mi caso se me abre en otra pestaña y tengo que pulsar con el botón derecho y guardar como es posible que a vosotros se descargue directamente yo le tengo que dar a guardar lo siguiente creo que común a todo es nos situamos sobre la imagen ya descargada botón derecho del ratón y establecer como fondo de escritorio y ya debería de estar aquí lo tenemos decir simplemente para acabar que he leído que esta imagen ha subido en microsoft para para celebrar el lanzamiento de windows 11 y también he leído que es la imagen oficial de este nuevo dispositivo yo creo que no tiene nada que ver con eso o al menos espero un cambio en su logo para este windows 11 mucho más significativo en cualquier caso esto es lo que lo que es la noticia del día en windows esta imagen que han subido en su cuenta oficial en la web de fondo de pantalla un saludo más no tiene nada que ver con noticias aquí precisamente no tiene nada que ver con noticias aquí precisamente no tiene nada que ver con noticias aquí precisamente no tiene nada que ver con noticias aquí precisamente no tiene nada que ver con noticias aquí precisamente no tiene noticias aquí precisamente precisamente